Hola a todos, una vez más en el canal, bienvenidos, vamos a hablar de un token nuevo, un token que solo lo he podido encontrar cotizando en el exchange de Gate.io, es una petición de un suscriptor, Martin Balby, y bueno, vayamos a entrar en materia sin más dilación, y bien, lo tenemos en gráfico diario, es el token Kate, de KateCoin, y bien, es un valor que ha caído fuertemente desde cotizaciones superiores, como todos, prácticamente como todos, no sé exactamente a qué se dedican los de KateCoin, pero parece por el nombre que tiene, me huele que es un memecoin, y bien, la historia es, tenemos un volumen que aumentó prácticamente cuando hizo suelo, parece ser que es el suelo, por el volumen me lo está indicando, tiene un mínimo de, son 5 ceros, 6 ceros y un 9, estamos hablando 0,06, disculpad, 0,6 ceros y un 9, creo que es el mínimo, o 5 ceros y un 10, y bueno, rebotó, subió por encima de la media móvil, volvió a buscar el mínimo, todavía no está en esos mínimos, pero tenemos el indicador en verde en posición de compra, el indicador está haciendo de resistencia, bueno, de soporte, disculpad, de soporte, y prácticamente vuelve a estar en el 0, ahora mismo está con 0,5 ceros, con 12 y algo, puede llegar al mínimo otra vez, como hemos dicho, el mínimo son 0,6 ceros, 9, o 0,5 ceros, 10 prácticamente, no vayamos ahora una milésima arriba, una milésima abajo a discutirlo, y bien, los indicadores nos dicen, el flujo de dinero está en direccionalidad bajista, pero bueno, no está en sobrecompal, el que está en sobreventa, perdón, perdón, en sobreventa, es el índice de fuerza de la tendencia, prácticamente lo tenemos abajo, tenemos direccionalidad bajista del oscilador, el momentum dice que va a subir, y el ABX está en indefinición, la fuerza del ABX lo tenemos en 19, tiene poca fuerza, no nos tenemos que engañar, el estocástico está en sobreventa e indicando direccionalidad bajista. La realidad, ¿qué vemos? ¿qué vemos? ¿qué podemos intuir? Podemos intuir que el valor puede venir a tocar el suelo del canal, a partir de ahí, pues, si sigue entrando una negociación, que tiene una buena negociación, no vayamos a engañarnos, negocia muchas monedas, simplemente por el hecho de que es un valor que el precio es ridículo, tiene muchos ceros detrás del cero, y para mí, que me huele que es un memecoin, tampoco, yo no lo tendría en cartera, simplemente es especulación pura, puede ir bien, puede ir mal, nunca se sabe, estas cosas de especulación pura, muchas veces cuando sube, pues, multiplica por mil fácilmente, pero, claro, arriesgarse a perderlo todo, hay que ir con cuidado, ¿eh? Esto es un valor que uno puede tener un 1% de la cartera para reír, para reír un poco, como, ha ido la cena a reír un poco y decir que he comprado un meme y he ganado un 2.000%, pero, no, no, no me arriesgaría mucho más, ¿eh? Es simplemente por el hecho de decir, irse a ganar con los amigos, es decir que hemos ganado algo, pero, de momento no veo que vayamos a ganar nada con el valor, de momento no veo que vaya a subir, de momento lo que veo es que va a buscar suelo, creo que está haciendo suelo, y puede estar ahí muchos meses, ¿eh? No hay que, no hay que engañarse, es cierto que en el momento que suba, en el momento que suba por encima de la media móvil y suba con decisión, eso es de los valores que sube y nunca sabes hasta cuándo puede subir al cielo, indiscutiblemente, ¿eh? Pero, bueno, es un valor que prácticamente no asesora a nadie que lo compre, yo no lo tendría en cartera, me lo ha pedido un suscriptor y evidentemente a mí no me sabe mal conocer un valor más, un token más y analizárselo ya que estoy, era simple, era un simple análisis técnico, es fácil, es tan análisis técnico de este valor, es sencillo, puede estar ahí muchos meses, entonces, el día que se decida subir, pues evidentemente va a subir al cielo, indiscutiblemente, también se puede ir a cero, absoluto, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta, uno lo puede perder todo con el valor, aparte los nervios, ¿eh? Pero, bueno, ahí está el riesgo. ¿Qué hay que arriesgar en este valor? Yo, nada. Pero el que quiera arriesgar el 1% de la cartera, pues mira, es un valor para reírse, ¿eh? Sí, al final es capaz de comprar y poder salir del valor en un momento dado cuando empiece a tomar altura. Y nada más, no tengo nada más que añadir, creo que está dicho todo de Kate, y, bueno, espero haber cumplido las expectativas del suscriptor, de Martín, que me ha pedido el análisis y yo, pues gustosamente he querido hacerlo, ¿eh? Venga, nos vamos viendo, saludos a todos y suerte.